Será este viernes a partir de las 5 de la tarde, cuando la Secretaría de Salud Jalisco abra la plataforma estatal vacunación.jalisco.gov.mx para el registro de personas de grupos vulnerables y sin seguridad social que deseen vacunarse contra COVID-19. La directora general de Salud Pública de la Dependencia, Ana Gabriela Mena Rodríguez, explicó que los pasos para acceder al biológico gratis que pone a disposición el gobierno del Estado por medio de una compra especial son muy sencillos. Ingresar al portal, capturar los datos según el grupo al que pertenece y descargar e imprimir el código QR que le generará la plataforma y la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de Moderna se comenzará el próximo 17 de enero. Detalla Mena Rodríguez. Como primera etapa se vacunará a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores institucionalizados. Es decir, que viven en asilos, casas, hogares o albergues. Se tienen identificadas instituciones con las que se iniciará la estrategia y hasta donde irán las brigadas de vacunación de salud. La campaña está dirigida a los grupos más vulnerables y cada semana se abrirá un nuevo grupo de riesgo candidato a la vacunación, de acuerdo con la disponibilidad de dosis. Tras el registro, se deberá consultar la plataforma y redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud, donde se indicará el domicilio de las unidades de salud y el horario en el cual estará disponible la vacuna contra COVID-19 para las personas que están contempladas en esta convocatoria. La vacuna actualizada que se estará aplicando por parte del gobierno de Jalisco es la Speakavax de la farmacéutica Moderna, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Los grupos vulnerables que serán vacunados son adultos mayores en asilos y casas de asistencia, niñas, niños y adolescentes en casas hogar, niñas, niños y adolescentes con cáncer en cualquier etapa, personas adultas con cáncer activo o remiso, personas que viven con VIH, mujeres embarazadas, personas post-trasplantadas y o con enfermedad renal crónica, personas con enfermedad neuromuscular grave, población indígena con enfermedad inmunosopresora, pacientes con fibrosis quística, malformaciones congénitas de riñón, hígado o sistema digestivo, distrofia muscular, neurodiscapacidad, parálisis cerebral, esclerosis múltiple y asplenia. La página para hacer el registro es vacunacion.jalisco.gov.mx y funcionará a partir de las 5 de la tarde de este viernes 12 de enero y se comenzará la vacunación el 17 de enero. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.